Proyecto SICA, un convenio binacional juntos ante el SICA. Una rueda de prensa se desarrolló en el Salón Auditorium del Distrito de Salud. Este proyecto está socializado con el Ministerio de Educación, GAT Municipales de Arenillas, Guaquillas y Las Lajas, Mies, Universidad Técnica de Machala, CAR, Ecuador y Ministerio de Salud con el tema Impactos Invernales en la Zona Fronteriza en lo que tiene que ver con enfermedades vectoriales. El licenciado Yurín Gallardo dialoga sobre los cambios conductuales en fases saludables. ...de desarrollo local bastante justamente, entonces aprovechar este proyecto de años y lo que más hace CARE. ...y nacional juntos ante el SICA que está ejecutado en Ecuador y Perú. Igualmente, lo más cerca de aquí, la frontera que tenemos justamente donde está el proyecto ...esto es la ciudad de Tumbes, ¿sí? Y Guaquillos. Se ha escogido justamente la zona costanera porque son las de mayor riesgo y influencia por este mosquito que es el Aedes aegypti. Asimismo, nosotros trabajamos en articulación con UNICEF, OPS, Ministerio de Salud Pública, ¿sí? ...que son los que prácticamente nos brindan las guías, facilitaciones, de alguna manera para ir mejorando y reforzando lo que es el proyecto junto ante el SICA. ...ya, el objetivo como tal es un fortalecimiento a las comunidades locales, a los servicios que da el Ministerio de Salud en directa e indirectamente a la comunidad ...y cambiando ciertos hábitos y conductas. ...ya, el convenio como tal dirige a un administrador del convenio. ...ya, entonces, yo coordino con este administrador de cada uno de los convenios que tiene cada uno de los GAP. ...y con ellos direccionamos ciertas obligaciones a cada uno, ¿sí? ...dentro del municipio, ¿ya? ...como fue la MIGA y la pudo observar usted en la MIGA de la Libertad, donde justamente cada uno tenía su parte. ...con obras públicas, sabía que muy bien la maquinaria, el incremento de las zancas y todo. ...eh, en gestión ambiental tenía justamente la recolección de la basura y todo lo demás. Bienestar social, que la limpieza, pintar justamente las áreas, las áreas verdes, la iglesia, la casa comunal, ¿sí? ...que fue la cancha, eso, eso es un poquito de la MIGA, o sea, es cambiarle totalmente el aspecto. ...de alguna manera, eh, hasta la misma delincuencia... ...yurín, quisiera que me comente aquí, en el Cantón Guaquillas, específicamente, ¿cuáles son los sectores en donde ustedes se encuentran trabajando? ...ya, los sectores donde nosotros nos encontramos aquí justamente es el barrio Ecuador, José Mayor y 18 de noviembre. ...en esos tres barrios, ¿qué es lo que han encontrado? ¿han encontrado tal vez personas que están afectadas con el Zika? ...¿cuáles son las estadísticas que han encontrado? ...eh, bueno, ese espacio, ya mismo se lo doy a la compañera que es la doctora epidemióloga, pero la identificación de criaderos justamente se encuentran en esas zonas, han sido escogidos los sectores por la mayor influencia que existen de índices aéricos, entonces estamos trabajando de prioridad en esos sectores para bajar esos índices. ...los casos como tales reportados, ya mismo vamos a tener la intervención de la compañera del distrito, justamente la doctora encargada de epidemiología, y les sabrá justamente responder los casos que han habido, que existen, que no hay, los que deben de poder haber. María Elena Murguito menciona los cuidados que se debe tener y las zonas por las que se encuentran trabajando. Ya que tenemos la rectoría, nosotros efectivamente le damos la información de cuáles son las mortalidades que se encuentran con índices de bretaos elevados, ¿no es cierto? Y según eso, nosotros pues sabemos cuáles son las probables ciudadelas que van a tener enfermos, quien sea con dengue, con chikungunya o con cifra. Entonces, sabiéndonos otra vez esa información, lo que hacemos es intervenir y comunicarnos con los otros organismos para que ellos apoyen. Los municipios nos apoyan en la parte sanitaria, ¿sí? Porque es objetivo y es compromiso de ellos y deber de ellos, pues la parte de saneamiento ambiental en todos los que son los cantones. Por eso es que estamos trabajando con los tres cantones, con el cantón de Arenillas, el cantón de Guaquillas y el cantón de Las Lagas. En este momento, en este plan que es 100% educativo, que les acabamos de entregar a ustedes, sí, en este plan que es completamente educativo, estamos arrancando precisamente con una de las propuestas, que es primero compartir con ustedes qué es lo que contiene esta programación. Y dentro de la programación está primero, por ejemplo, la capacitación o conversatorio con los medios de comunicación. Jessica Ceme, epidemióloga, reporta los casos. ...desde las noches a un hospital que se pasa abierto a las 24 horas, entonces la mayor cantidad de casos siempre se notifican dentro de lo que es un hospital. Además, la mayoría de casos se encuentran a nivel del Centro de Salud 18 de Naviende, que también nos ha reportado casos a nivel de lo que son casos de Zika, se han reportado 10, Chikungunya 26. Aquí cabe recalcar que todo lo que es dengue con signos de alarma, Zika y Chikungunya, siempre se los consideran como casos sospechosos. ¿Por qué? Son casos sospechosos porque todo este tipo de enfermedades necesitan hacerse un examen de sangre para confirmar si es que el virus está o no dentro de lo que es para clasificarla como un caso confirmado. La licenciada Marisol Canepa, analista en control vectorial, nos habla detalladamente con estadísticas sobre la prevención de estas enfermedades. Entonces, ¿qué? Por eso le dice el compañero que prepara que lo que son el proceso de mosquitos. Humigamos, pero no duran tres horas y vemos, otra vez es un cudo. Y si seguimos tenidos de ese morio, vamos a seguir tenidos el cudo. ¿Y lo que estamos haciendo? Que se baja, lo da. Miren que en las noches no solo es dengue, es tiki y chikungunya, también da la fiebre amarilla. Entonces, estamos como casi a partir de la iglesia, y en la raza ya vamos a colaboraciones con la iglesia, entonces estamos haciendo eso mismo con el tema. Entonces, mientras no tengamos cambios en nuestros hábitos de vida, no vamos a hacer que desaparezca el cliente. Nosotros que tenemos separados con la iglesia, hemos llegado con cada uno de los responsables, en marzo, en once, en abril, diez, y hasta agosto, en convención del tribunal, con 5.4. Hemos ido mejorando lo que es con la educación. Índice de casa, ¿qué quiere decir? Son las casas infectadas, son las casas que mayores criaderos tienen para que se reproduzca el solito. El índice de afectado, así mismo, empezamos con un 3.8% guanquillas y estamos con un 6.9. ¿Qué quiere decir el índice de afectado? Son las casas que están de acuerdo a las casas infectadas, donde tenemos reservorios. Y el índice de depósito que tenemos el 1.3 y el bajado 0.7.